Hola amigos, bienvenidos a esta edición del portal del Villegas de día miércoles que voy a iniciar recordándoles a los interesados en mi libro sobre el envejecimiento que es este que bueno van quedando menos y menos en el villegas.cl usted lo encuentra y también va a encontrar y este se está yendo muy rápido también esta reimpresión de la cuarta edición de insurrección donde examino el proceso que ocurrió en octubre del año 19 que fue bautizado como estallido social y hasta el día de hoy se sigue usando esa piadosa expresión completamente falsa fue una insurrección nuevos hechos denuncias y confesiones en las últimas semanas o meses han ido apareciendo que terminan por verificar que lo que dije aquí en algunos casos con información y en otros casos con pura deducción es completamente correcto o en gran parte por supuesto pueden haber algunos errores yo creo que en general los errores consisten en que me quedé corto en muchas cosas me quedé corto y estos dos libros como les digo están en mi portal el villegas.cl donde ustedes los van a encontrar un precio razonable si usted se demora en adquirirlos si está interesado por supuesto si no no hay problema pero si está interesado y tardíamente pretende encontrarlos como todavía hay gente que me pide tal o cual libro lo van a encontrar probablemente en reventas en algunas plataformas al doble al triple al cuadro por el precio y si no me creen entren ustedes mismos a esos sitios y busquen estos libros van a ver los precios a que están dicho lo cual entramos en materia les recuerdo que este jueves hay otro espectáculo de flamenco en la casa del jamón con los artistas de primer nivel que están actuando siempre los jueves la casa del jamón es un restaurante que está en la calle como esta calle no la tengo aquí en este momento bueno esta callecita que está al lado del teatro municipal la ubican ustedes tenderini eso es me acordé tenderini ahí en una calle muy corta ahí está hay un estacionamiento al frente usted reserva mesa porque un restaurante va a tener comida rica trago vino y este espectáculo fantástico que está produciendo sensación no se imaginan ustedes todos los jueves hay un lleno en la casa del jamón con este espectáculo así es que ya saben vayan reservando el teléfono que aparece a mi derecha o lo contrario como ocurre se van a quedar sin posibilidades de instalarse cómodamente a beber comer y escuchar flamenco yo les mencioné creo que anteayer creo que anteayer porque ayer fue el programa que hice con nicol anteayer le mencioné el caso del gobernador de la macro zona norte pidiendo al gobierno que se dejen de ideologismo que decreten estado de excepción que la zona está bajo el dominio de bandas criminales y que ya está bueno etcétera etcétera un hombre de gobierno no está ahí por casualidad ahora se suma esto el gobernador de bio bio don rodrigo díaz que dice don rodrigo díaz más o menos lo mismo instó al gobierno al ministerio público al presidente a todo a hacer su trabajo lo dijo inspirado quizás porque se produjeron nuevos ataques incendiarios que significaron la destrucción de 19 vehículos de empresas forestales y una vivienda que resultó acribillada a balazos qué va a hacer el gobierno ante esto me imagino que si va a hacer algo va a hacer lo que hace siempre anunciar querellas ante quienes resulten responsables no hace nada el gobierno no hace absolutamente nada no solamente instó al gobierno a hacer algo contra estos grupos de maleantes que se creen representantes del pueblo mapuche sino que instó a impuestos internos a hacer algo respecto a el robo de madera que hagan las investigaciones que corresponden a una repartición pública que está encargada de financiar al estado con impuestos qué pasa con las maderas robadas por supuesto los robos no pagan impuestos y parece ser que una persona una autoridad menor que el gobernador de la zona del bio bio u otra autoridad más o menos del mismo plano con la cual conversó una señora con la cual conversó el gobernador de bio bio le dijo que impuestos internos no hacía nada cero esa fue la expresión que usó cercano al cero el actuar de impuestos internos en esta materia si usted se equivoca señoras señores su declaración de impuestos en 10 pesos le va a caer encima el rayo y el granizo pero estos otros temas no se tocan como ocurre con muchas instituciones del país en las que sencillamente uno no ve acción ninguna ni en la justicia ahora resulta que impuestos internos ya sea porque hay políticas superiores porque hay mandatos que vienen de más arriba ya sea porque los funcionarios que están a cargo de estas reparticiones tienen sensibilidades políticas cercanas a toda esta gente o ya sea porque están muertos de susto o por las tres razones juntas sumadas normalmente los motivos se juntan unos con otros y dan como resultado una inacción una acción completa del estado que permite que hace posible que este país chile que era nuestro esté en manos de narcotraficantes ladrones de madera organizaciones terroristas de bandas de delincuencia de distinto tipo algunas nacionales otras extranjeras los crímenes los delitos son una cosa ya absolutamente incontrolable inmanejable y el estado que hace anuncia querellas contra quienes resulten responsables dijo más don rodrigo díaz le dijo a este director nacional de impuestos internos ya y en fondo esto es válido ya vamos a ver para otras autoridades le dijo que colabore en esto de perseguir a los delincuentes o podría estar le dijo cayendo en el delito de encubrimiento de un delito o en la situación que se llama notable abandono de deberes yo creo que esa acusación se puede hacer contra muchos funcionarios altos funcionarios de muchas instituciones del estado y yo creo que se podría acusar incluso a la moneda a los ocupas que están ahí de lo mismo porque no están cumpliendo con su deber de gobernar para el país están encubriendo indirectamente y están dedicados al activismo político de la opción apruebo pero aquí ocurre una vez más lo que se refleja en esa historia de el rey que venía desnudo y el único que se extravió a decirlo fue un niño que dijo el rey viene desnudo los demás no porque tenían miedo de lo que podía pasar si revelaban una cosa evidente a la vista de todo que el rey estaba en pelota pero decirlo significaba sanciones o significaba algún tipo de costo a pagar por lo tanto sudo se quedaban callado pero el niño que no entiende estas cosas que no sabe de sanciones que no entiende la política que está detrás de estas cosas dijo el rey está desnudo entonces aquí nadie se atreve a decir el rey está desnudo señalándose a la moneda hacia quien no está cumpliendo con su deber grave incumplimiento de su deber y encubrimiento y pum digamos las cosas como son así que ahora voy a ir más adelante en este programa a señalar qué es lo que está señalando esta denuncia estas palabras del señor gobernador del bio bio que obviamente un hombre de gobierno en los gobernadores los designa el gobierno entiendo no bien antes de continuar con dichos de doña camila vallejo que por lo menos tiene la decencia de vestirse formalmente cosa que no hace su propio presidente que se viste como un mamarracho y sale de los baños subiéndose bajándose el marrueco permítanme hacerme cargo de mi primer bloque recordándose recordándole a quienes ya quieren irse a este país definitivamente y son muchos ya los que se están yendo me temo y no y no es y no es doña juanita es la mejor gente profesionales inversionistas y la gente que mantiene funcionando un país bien como hay gente que quiere hacerlo les cuento que hay una organización que está a mi derecha llamada chilenos españa que les facilita enormemente ese traslado existencial y financiero a españa les consigue un visado de residencia no la gratuita inmediato que sirve para la persona que lo pide y su familia completa pueden llegar inmediatamente a instalarse españa pueden comprar una pueden comprar propiedad no tienen necesidad de realizar inversiones se les pide solamente que tengan que puedan demostrar que tienen 27 millones de pesos cosa de que no vayan a llegar a convertirse en mendigos en españa que no van a llegar digamos en un bote como algunos llegan del norte de áfrica y al poco tiempo van a convertirse ya definitivamente en españoles van a tener la doble nacionalidad van a poder invertir en españa van a poder trabajar en españa van a poder hacer lo que quieran en españa y van a poder hacer lo que quieran en europa porque españa es parte de la unión europea todo esto tramitado conseguido rápida y eficazmente por chilenos a españa para los que quieran aprender inglés recuerden que la mejor academia es entrena inglés puntocom ahí se encuentra porque tiene profesores de inglés que saben inglés de verdad que son profesores y por lo tanto saben enseñar de verdad y porque las clases se dan online lo cual es lo más potente para aprender idiomas si usted tiene la más mínima duda póngase en contacto con ellos y reciba una clase de prueba de 40 minutos al costo que ustedes están viendo y que no tiene ningún significado ese costo porque al final no me cabe duda que ustedes se van a inscribir en el curso completo así es que entrena inglés puntocom cualquier pregunta que no aparezcan en la página de ellos cualquier consulta que no esté respondida en la página manden un mail a coordinación arroba entrena inglés puntocom las millas acumuladas por los viajes aéreos tienen una cualidad que mucha gente no conoce y es que en cualquier momento las empresas aéreas las eliminan lo tienen que hacer si no se quedan con puros pasajeros que viajan al gratini entonces usted no se confía en los miles de millas o kilómetros que tiene acumulado en cualquier momento van a desaparecer antes que eso pase salvo que usted los vaya a ocupar mañana pero si no va a ocuparlos mañana esos kilómetros al milla entre acá em millas punto cl ahí le van a comprar sus millas y por buena plata continúo con inviertan usa punto cl un sitio del internet donde una empresa chilena norteamericana hace todo por usted para que invierta en eeuu incluso eventualmente pueda vivir y trabajar en eeuu como residente porque primero usted llega ahí le ofrecen miles de franquicias para invertir para que usted escoja cientos de opciones inmobiliarias le consiguen le abren cuenta corriente en eeuu en bancos norteamericanos le consiguen crédito en esos bancos lo ayudan a constituir empresas comerciales sociedades comerciales lo guían y le pueden conseguir la vice residencia todo en invierta en usa punto cl y termino este bloque con mi clima la mejor climatización para su vivienda para su casa departamento oficina una climatización basada en tecnología hecha en japón primera calidad mantención e instalación de primera la empresa chilena ha ganado dos premios y usted tiene un sistema silencioso accionado con electricidad que no genera problemas no genera peligro no genera humo no genera dependencia de las empresas que distribuyen combustible y usted tiene calor en invierno frescor en verano filtrado de aire conexión a internet está conectado a internet el sistema o sea y un control remoto que usted puede operar de incluso fuera del país no hay forma de que alguien empate a todos estos servicios que entrega mi clima y con estaba diciéndoles que iba íbamos a ver los dichos de doña camila quien con su estilo tan serio tan calmado tan frío tan correcto diría yo hay que reconocer lo que hay que reconocer dijo que el programa de su gobierno no está condicionado por la actual constitución es decir damas y caballeros que todo lo que nos vociferaron no hace mucho desde el gobierno que sin una nueva constitución ellos no podían hacer nada de todas las cosas que habían ofrecido era una mentira era una mentira podemos hacer de hecho pase lo que pase dijo en el plebiscito que es una manera de conocer después que nos derroten porque si estuvieran tranquilos y seguros que van a ganar no irían o después que sea aprobado el plebiscito no pase lo que pase o sea ya saben nuestro mandato es seguir gobernando perdón seguir gobernando cuando han estado gobernando el gobierno no ha gobernado nada el gobierno es un grupo de personas que van a la moneda en la mañana son ocupa y luego están un rato y salen a hacer campaña política por el apruebo no se queda nadie en la moneda el último apaga la luz el cabinero que está afuera con el mauser y algunas secretarias andose vuelta por los pasillos o sea hay eco adentro de las dependencias de la moneda están todos en eso así que como eso de seguir gobernando si no han empezado a gobernar y que bueno porque que clase de gobierno sería este bueno la clase de gobierno que les permitiría si ganara el apruebo ya sabemos ahí empezarían a gobernar o más bien dicho a demoler porque su tarea como gobernante no es gobernar lo que existe sino demoler lo que existe y construir no se sabe qué así es que pero interesante es la primera parte de lo que le estoy diciendo el reconocimiento de que la constitución tan satanizada no les impide seguir gobernando no les impide empujar su programa lo dijo con todas esas palabras yo no las anoté aquí empujar el programa echar a él para adelante con el programa entonces era una mentira son mentirosos son capaces de cualquier cosa por promover sus fines como he explicado muchas veces el que tiene un fin absoluto que le parece de una bondad absoluta está dispuesto a degollar a su abuela mentir es lo de menos y se acuerdan ustedes de Sebastián Sichel supongo fue un precandidato de la derecha fue derrotado en su momento el candidato fue el señor Kast y después nunca más supimos de Sebastián Sichel y no teníamos por qué saber pero ahora ha aparecido y ha dicho lo siguiente dice que lo hecho por el gobierno en el sentido de casarse completamente con la opción a prueba y convertir al presidente de la república en un activista con megáfonos en manos ahora está preparándose para viajar a otras regiones para seguir en su campaña porque es un activista es un dirigente estudiantil es un colegial le falta encaramarse a echar abajo los semáfonos no más yo supongo que lo deben sujetar porque se debe tentar dice lo hecho por el gobierno dijo Sichel hace más difícil los acuerdos luego del 4 de septiembre o sea Sichel está mencionando implícitamente me parece o quizás explícitamente no lo noté el hecho de que luego del 4 de septiembre va a haber ganado el rechazo y va a tener que llegar tendría que llegar el gobierno a algún acuerdo con no sé con quién para iniciar un proceso para una nueva constitución porque ya parece ser que todo el mundo decretó que la actual constitución es un cadáver sobre todo han decretado eso los que nunca lo han tocado no lo han visto no lo han abierto en la primera página pero en fin es un hecho la causa hay que considerarlo así entonces tendría que entrar en acuerdo cómo lo vamos a hacer el propio Sichel nombró varias opciones posibles que fuera creada como mucha gente quisiera por gente que sea alfabeta jurídicamente hablando por experto de todos los partidos si ustedes quieren pero experto o 50% elección popular pero popular esta vez y no con el sistema electoral trucho que inventaron para elegir a la gente que vimos en la convención entonces ustedes recordarán qué clase de gente era 50% de elección o 50% gente que está ahora en el congreso en fin hay que ver tendría que verse tendría que llegarse a un acuerdo con el gobierno acerca de cuál método sin duda alguna no va a ser lo que se le ocurrió a este pequeño déspota de opereta que es el señor Boris o que pretende serlo o que al menos es insolente con los periodistas a pesar de tanto que les debe es insolente y aprovecha su cargo para pasarles por encima eso se llama prepotencia ¿no? pero en fin dejémoslo de lado los señores periodistas están recibiendo su desert el señor Boris cree que él podría iniciarlo todo de nuevo igual que como partió con la convención con una elección trucha para que volvamos a elegir a la señora Loncón o alguien parecido para que volvamos a elegir a Rojas Vaguer o alguien parecido para que volvamos a elegir al señor Adria o alguien parecido al señor Barrasa o alguien parecido a toda esa gente no no va a ser así pero en cualquier caso dice Shichel él dice no va a poder se quemó el presidente se quemó esa es la palabra que usó no está en condiciones perdió toda credibilidad yo no sé si perdió credibilidad porque no tengo claro si alguna vez la tuvo lo que ha tenido Boric es barristas es eh no sé yo partidarios es apoyadores seguidores votantes pero crédito que le crean en el sentido de que además de que votamos por él creemos que es un tipo realmente de gran calibre además que apoyamos lo apoyamos creemos que es un fulano de peso no nadie creyó nunca eso ni el más tonto lo apoyaron votaron por él por razones políticas porque no sirve porque lo podemos mañana usar así pensaban en el partido comunista y siguen pensando todas las razones del mundo menos porque haya tenido credibilidad por lo tanto no la ha perdido porque nunca la tuvo no tiene credibilidad y si tiene y si tiene un viso de credibilidad por supuesto se lo va a perder el 5 de septiembre ya no le va a quedar un átomo de credibilidad ni un átomo ni el último átomo le va a quedar al señor Boric pasando a otro tema ahora el presidente de la asociación Disapres dijo que en cuestión de semanas el sistema podía caer en la quiebra cosa que debe alegrar mucho al partido comunista y a los izquierdistas al frente amplio y a todos estos termocéfalos porque para ellos cualquier institución del sistema neoliberal es anatema y tiene que ser destruido de lenda est y sapres como quieren con la AFP como quieren con el sistema de educación privada como quieren con la propiedad privada como quieren con la fuerza armada como quieren con carabineros ¿con quién no quieren? ¿qué es lo que no quieren? demoler pero yo no sé si piensan lo mismo los 3,3 millones de chilenos que resguardan su salud con todos los defectos que puede tener el sistema con las ISAPR muchos de estos chilenos no sé cuántos pero un número importante están en este momento sometidos a tratamiento algunos tienen cáncer otros tienen diabetes otros tienen problemas que necesitan permanentemente ir a ciertos hospitales a someterse a qué sé yo radioterapia quimioterapia bueno algunas personas que tienen que hacerle el lavado de riñones ¿cómo se llama esto? las personas enfermas del riñón en fin hay un montón de situaciones como esa ¿en qué van a quedar esas personas si quiebra el sistema? ¿van a recibir la gran el gran regalo de convertirse en adheridos en miembros en parte de la de FONASA? van a recibir el gran regalo de poder hacer cola esperando que los operen en ocho meses más como una persona que ha trabajado con nosotros muchos años en mi casa y que vamos a terminar está con una enfermedad grave hace meses que ni siquiera la llaman por teléfono vamos a terminar operándola no sé cómo nosotros en una clínica privada porque el sistema público no funciona no le ha funcionado y resulta que la gente se muere de cáncer fíjense ustedes ¿está bien? entonces en semanas dijo este caballero pero claro la ministra de salud lo invitó a una mesa de trabajo que va a salir de una mesa de trabajo vamos a entrar después en un ratito más al estudio de ese artefacto mágico que se llaman las mesas de trabajo que lo inventó la señora de este un país acogedor las mesas de trabajo donde se sientan unos fulanos a calentar silla tomar café hablar de minas de fútbol de repente se acuerdan del tema y luego se ponen de acuerdo para reunirse al otro día y nada sale de ahí en las famosas mesas de trabajo bien las ISAPRES con todos sus defectos han funcionado como aseguradoras de salud y si usted está en una ISAPRES seguramente muchas veces recibió atención médica de calidad en instituciones privadas porque es cotizante de una ISAPRES y usted puede reclamar que le cobran mucho que paga mucho que no paga mucho pero el hecho es que es un seguro salud y usted ha tenido atención en las clínicas privadas bueno ahora no si se quiebra la ISAPRES usted va a tener que hacer la cola para que lo atiendan en el hospital de Chuchunco en ocho meses más si es que está vivo todavía pero así es como se hacen las revoluciones pues amigos míos en eso consiste una revolución en echar abajo lo que existía el ancien regime en echar abajo todo no importa si funciona bien o funciona mal o más o menos hay que echarlo abajo punto así que las ISAPRES que se vayan abajo da lo mismo mientras tanto mientras se van abajo en cuestión de semanas según dijo el presidente de las ISAPRES si es que no se toma alguna medida antes el partido socialista ha ido a la moneda a manifestar su descontento su molestia por el hecho de que el gobierno no decretara estado de excepción para la región de los ríos pero usaron un lenguaje ese lenguaje poco claudicante del que por diversas razones no se atreve a plantar cara firme y entonces hablaron de que se requeriría más coordinación ¿qué significa eso en este caso? ¿más coordinación en el sentido de que les avisen por teléfono antes de decir que no van a llevar el estado de excepción a la región de los ríos que les avisen primero a ellos y después hagan la rueda de prensa? ¿esa es la coordinación que le importa al país si les avisan o no antes al partido socialista la señora no sé cuánto Avich que preside ese partido ¿Vodanovich creo que se llama? no sé está lo mismo coordinación este no es un tema coordinación este es un tema de actuar este es un tema de hacer cosas coordinación te vuelvo a preguntar ¿de qué y para quién? uno se coordina con otros para tomar en conjunto organizadamente o sea coordinadamente una acción ¿cuál era la acción y con quién la iba a llevar a cabo que requería una coordinación? ¿el partido socialista? ¿el partido socialista? iban a partir los dirigentes del partido socialista con pistolas de agua a atrapar a Yaitul a traerlo preso digamos ¿de qué está hablando la señora presidenta del partido socialista? bueno yo creo que está hablando de esa manera porque no quiere decir de frente a las cosas cosas por su nombre porque es un partido que aspira a ser parte integral y en un 100% del gobierno porque no tienen alternativa ese es uno de los dramas de la izquierda están en una situación que no tiene alternativa se encerraron ellos mismos en un en un túnel que no tiene salida no pueden retroceder están en un pozo político están ahí ¿qué pueden hacer ahora? nos atreven además suponiendo que que algunos de ellos imaginen debiéramos replantearnos como socialdemocracia de frentón y ponernos en oposición por lo tanto este gobierno que está arrastrando el país al desastre no se atreven no se atreven políticamente y personalmente a hacer tal cosa están atrapados son temerosos de las sanciones de las gordas de las funas de los ataques personales que les metan un balazo de perder alguna pega de que los denuncien de alguna cosa están atrapados entonces lo más que se atreven a hacer es decir de quien hubo coordinación o se decreta o no se decreta el estado de excepción y se manda o no se manda militares a que hagan el papelón de estar parados por lo demás no hay gran cosa en lo que hacen el estado de excepción modelo Boric el estado Boric debíamos llamarlo pero fueron fueron y eso lo voy a juntar con otros puntos para más adelante hacer un breve análisis acerca del cuadro general de la izquierda y de la revolución en que esta paz se encuentra ahora en Chile tomando en cuenta este hecho y muchos otros por lo demás ya les mencioné que el señor Boric que supuestamente es presidente de Chile sigue en la gira electoral va ahora a O'Higgins Maule y Ñuble eso sí no ha ido a la Araucanía ni ha ido a la zona macrozona norte porque son capaces que lo pifien capaces que lo funen capaces que lo insulten capaces que le tiren le tiren fruta de la estación capaces que le pase lo que la señora Sitch y que tenga que ir llevarle a un baño a la carrera en una copep para que se le limpie un poco quien sabe no es cierto entonces va a Maule Ñuble y O'Higgins a hacer campaña con su megáfono a encantar a los tontos no importa que la señora la señora Vallejo dijo que el gobierno puede funcionar sin con la constitución actual él va a ir a decirle de que sin constitución ellos los que no tienen casa no van a poder recibir con la nueva constitución un palacete ellos los que andan en bicicleta para ir a la a sus actividades agrícolas no van a poder recibir el Ferrari que les tienen listo para eso para eso está disponible el señor Boric y continuemos con un nuevo bloque amigos si me permiten por favor please allow me empiezo con este producto que a veces no se lo he mostrado y a veces se los muestro Oxinova un producto norteamericano ustedes ven que es como una de estos sobres de sopas Maggi o algo así pero no aquí sí se hace una sopa pero es una sopa de bacteria el polvito que hay adentro usted lo mete en un litro de agua se genera un caldo de cultivo de bacterias en una hora eso usted no lo ve probablemente está lleno de bacterias que tienen la siguiente gracia usted echa el contenido ese litro con bacterias a un pozo séptico a un water al fregadero a la cocina a cualquier parte donde hay se están produciendo malos olores y los malos olores se acaban en un rato porque estas bacterias destruyen las que producen mal olor usted no tiene que estar echando ácido ni tiene que estar llamando al maestro que le meten unas fierros para adentro y le cobran una fortuna nada de todo eso simplemente huelca este producto y las bacterias que se desarrollan se encargan del trabajo amigos y se acabaron los malos olores continúo con Fastmark un curier chileno que le trae por vía aérea o marítima lo que usted necesita para su empresa es un curier desde Miami a Santiago ideal para las empresas porque es Fastmark una empresa chilena conoce lo que necesitan sus colegas chilenos cuáles son las necesidades del mercado nacional y por lo tanto es el curier hecho a la medida para usted señora señor que dirige los destinos de una empresa fuera de eso si usted quiere traer cualquier cosa como ya como ciudadano individual ellos en Fastmark tienen el servicio de paquetería o sea usted puede tranquilamente ponerse en contacto con ellos y que le traigan un objeto cualquiera un libro un juguete una bicicleta unos zapatos vaqueros un Stetson no sé lo que usted quiera pueden hacer ese servicio entregan ese servicio de paquetería pero recordemos principalmente el servicio curier para las empresas desde Miami a Santiago Fastmark y para asegurarse para tener una especie de póliza de seguro financiero nada mejor que tener en las manos metales preciosos como el oro y la plata que los vende compreoro.cl oro de 24 kilates o sea de un 99,99% de pureza plata de un 99,99% de pureza cifras certificadas por la Universidad Católica vienen en la forma de lingotes los de oro parten con unos lingotes muy chiquititos pero hay otros más grandes más grandes más grandes los de plata son unos lingotes un poco mayores se los he mostrado muchas veces es ideal porque usted tiene este producto en su mano en su casa en su oficina en su caja fuerte donde quiera guardarlo esconderlo y luego usted los lleva donde quiera como objetos físicos que son usted los lleva donde quiere y en cualquier parte del mundo llegado el momento de la necesidad los vende y se los van a comprar compreoro.cl su oficina si usted quiere hacer esta compra directamente en la oficina de ellos Alonso de Córdoba 5870 oficina 213 bueno yo delante les mencioné las mesas de trabajo amigos que es un instrumento que no hace nada como esa como esos artículos que venden para que jueguen los niños de plástico unas tijeras que no cortan unos martillos que no martillan las mesas de trabajo que desarrolló en abundancia y sin ningún fruto doña Michelle Bachelet la señora del Chile es un país acogedor bien la señora del Chile es un país acogedor creó cada vez que se le creó un problema en vez de tomar medidas inmediatas como por ejemplo hizo Piñera con el tema de los mineros que estaban enterrados como hizo con el tema de la pandemia así se hacen las cosas así se gestiona un gobierno no les guste o no les guste Piñera sabe gestionar se toman las medidas se usan los instrumentos públicos se llama por teléfono se tocan los botones necesarios se activan los organismos que ya existen del Estado y se hacen las cosas la señora Bachelet prefería las mesas de trabajo juntar un montón de hueones esa es la expresión para que conversen sobre el tema y de ahí no sale nada bien las mineras las empresas mineras ya estamos hablando de empresas mineras no de un barco manicero tienen también problemas con el delito ustedes dirían que bien han habido bandas que han entrado a robar algunas empresas mineras oro hay otras bandas que se dedican a robar cobre en la forma de cables de cobre hay otras que han asaltado un tren con un cargamento o sea aquí estamos viendo bandas organizadas probablemente de origen extranjero que además actúan con total violencia pero por supuesto no va a haber zona de régimen de excepción para la macro zona norte porque el presidente no está para esas cosas no quiere militarizar el país bien ¿qué le ofreció el gobierno? adivinen a las empresas mineras a ver adivinen les doy tres segundos correcto mesas de trabajo van a haber mesas de trabajo mientras se sigan robando los cables de cobre mientras sigan asaltando los trenes como en las películas de vaquero mientras sigan actuando a lazo limpio el gobierno va a instaurar mesas de trabajo porque es más democrático no va a hacer cosas por teléfono al estilo piñera que tomar medidas de arriba para abajo así eso es muy militar eso no hay que juntar a la gente hay que consultar a la ciudadanía hay que organizar mesas de trabajo hay que hay que preguntar hay que coordinar hay que coordinar con el Partido Socialista no se olviden coordinen con el Partido Socialista a la vez de trabajo es ahí el estilo bacheletista en acción y aquí es donde yo quiero llegar a un tema más amplio yo les he dicho muchas veces se lo dije antes que fuera elegido creo o recién elegido este caballero Boric el del Marruecos para arriba y para abajo les dije que este era un gobierno inviable y ya lo estamos viendo estamos viendo no solo que es inviable eso ya lo hemos visto ahora estamos viendo otra fase de inviable o sea de que no es capaz de funcionar estamos pasando a la fase del desmoronamiento este gobierno más que este gobierno esta onda la onda izquierdosa progresista que se encarna en las primeras líneas que se encarnó en la insurrección supuestamente estallido social que se encarna en la macrozona sur que se encarna en este congreso repleto de señoras y señores histéricos que no saben pensar que se encarna en el gobierno y el personal que tiene de arriba para abajo toda esa multitud chirriante extentoria incompetente ignorante es lo que se está derrumbando no solo el gobierno todo estamos viendo en cada uno de estos episodios por ejemplo gobernadores del propio gobierno que dicen le piden al gobierno que haga algo que se ponga a trabajar que haga la pega políticos de distintos sectores de la llamada izquierda democrática manifestando su apoyo al rechazo cada día aparece una lista el fin de semana recién pasado apareció una lista no las anoté porque no vale la pena de otro montón de personas que van a rechazar personas que eran del mundo de la izquierda del mundo de la conceptación tenemos esas señales tenemos la diferencia que hay entre el partido comunista y otros sectores de la alianza del gobierno de los grupos que apoyan al gobierno tenemos toda clase de signos tenemos los signos que nos manifiesta la ciudadanía en la encuesta respecto al descrédito absoluto que tiene el señor Boric al rechazo que sigue estando en la delantera todas esas cosas todos esos episodios que se acumulan día a día día a día son lisa y llanamente muestras de la desintegración de este proceso revolucionario que en su momento de euforia de paroxismo de exitismo allá por el año 19 cuando todavía no era en gobierno siquiera pero ya existía ese proceso llegaron al extremo como lo hemos sabido hace no muchos días por labios del señor que dirigía el instituto nacional de derecho humano el señor Sergio Mico en su momento de delirio pretendían incluso tomarse la moneda con una turba de mil o mil quinientas o dos mil personas y pidieron para eso la ayuda del señor Mico quien tenía que haber declarado que habían no sé cuántos desaparecidos no sé cuántos cientos o miles de presos políticos y con eso se iba a terminar de justificar un asalto a la moneda que habría significado un baño de sangre probablemente a ese nivel llegaron en ese nivel de entusiasmo y febrilidad se mantuvieron eligieron a su relacionador público el señor Boric el señor voltereta eligieron a a la clase de gente que llegó a la convención claro con la ayudita del sistema electoral a la convención constitucional a la asamblea constitucional o como se llamara esa cuestión se sintieron que estaban ganándolo todo se les veía en el discurso en las palabras en el aire de cómo sacaban pecho se sentían triunfadores ellos iban a lograr finalmente saltar al cielo de una patada la revolución compañero estaba a la vuelta en la esquina todo eso es lo que se está derrumbando amigos cuando esto empezó a raíz de la de las revueltas de octubre del año 19 todavía no había sido elegido todavía existía el gobierno de Piñera yo estuve me invitaron a un almuerzo un grupo de amigos de una colonia para que les diera mi análisis de lo que estaba pasando y yo recuerdo que les mencioné que estos procesos inevitablemente o casi siempre o muchas veces por lo menos terminan en lo que se llama en en la historia termidor y les pregunté ¿saben ustedes lo que es termidor? no, no sabían les expliqué bien, yo los invito a ustedes si no saben lo que es termidor TH termidor que lo vean en google es interesante se van a entretener leyendo qué es qué fue termidor nos estamos acercando a termidor amigos míos ¿cómo se va a manifestar el termidor? bueno, hay varias opciones todavía abiertas pero que nos estamos acercando a termidor es evidente se acabó el entusiasmo se acabó el delirio ahora la gente de izquierda incluyendo el partido comunista están en una postura completamente distinta nunca y por eso yo pensé que eran inviables nunca todo ese mundo de izquierda el mundo del progresismo abarcando desde los demócratas cristianos hasta los comunistas radicales los simpatizantes que no tienen partido toda esa gente no tenían otro adhesivo pero un adhesivo fuerte que el deseo de llegar al poder y el odio parido que le tienen al modelo neoliberal y que le tenían a Piñera eso los unía llegar al poder eso es un adhesivo muy potente llegaron al poder pero que adhesivo les queda ahora que emergen las diferencias entre ellos las luchas entre líderes individuales o entre grupos dentro de los partidos las distintas visiones que tienen los distintas semánticas que tienen ¿qué les queda? yo les voy a decir lo que les queda el estado de ánimo de quien siente que no tiene otro camino que seguir adelante son a ver como las personas que están en un bote salvavidas no tienen nada que ver unos con otros son los que lograron subirse al bote incluso puede que se detesten hay pasajeros de primera clase y de tercera hay unos marineros no tienen nada que ver unos con otros pero todos tienen en común una cosa no quieren que se hunda el bote así que se mantienen por muchas que sean las peleas se tratan de no mover mucho para no hacer que el bote se dé vuelta y todos se vayan al agua esa es el estado de ánimo esa es la situación en que se encuentra la izquierda en este momento están en un bote salvavidas y no les queda otra que seguir ahí sin moverse mucho sin llevar los problemas entre ellos sin irse a las manos porque el bote se vuelca y se van todos al agua no hay que menearlo para no hundirlo es lo que le pasa al partido socialista es lo que le pasa a la democracia cristiana al partido radical no menearlo no tienen ya alternativa políticamente hablando qué podría ofrecer la actual directiva del señor del PIN de la democracia cristiana estamos esperando a ver si este grupo de personas constituido por la señora Rincón que estuvo acá invitada y otros miembros del partido logran montar una visión distinta con valor y con fuerza estamos esperando eso pero no sabemos lo que va a suceder con ello estamos esperando a ver pero ya es mucho más difícil qué pasa con el partido socialista parece que lo único que saben hacer es ir a la moneda a manifestar su malestar y pedir más coordinación para otra vez llámennos por teléfono primero el partido radical por otra parte qué podría ofrecer o sea no tienen opciones ellos mismos se embarcaron en esto ellos mismos se subieron a ese bus por ejemplo la democracia cristiana hace ya dos gobiernos que se engancharon como carro de cola al tren de la izquierda no tienen nada que ofrecer y todavía no vemos qué es lo que va a ofrecer si es que ofrece algo la señora Rincón y los demás yo supongo que tienen el espacio tienen la oportunidad para hacerlo pero también ellos es posible que estén atrapados en las inercias políticas las inercias mentales especialmente y los miedos que han acumulado a lo largo de estos años en los que parece que sólo sabe para dónde ir el partido comunista y por dios que tienen miedo de pararse frente al partido comunista no vaya a ser que me manden alguno de sus brazos armados que me jodan la vida vamos a ver si alguien sale de las filas de la DC si alguien sale eso ya es mucho más difícil de las filas del PS por el momento unos y otros están en el mismo bote tratando de no menearlo mucho para que no se dé vuelta por el momento no tienen proyecto común ¿cuál sería el proyecto común entre la DC y el partido socialista y el gobierno y el partido comunista? no tienen criterios comunes ya ven ustedes incluso gente del gobierno no sé de qué partido pertenecerá por ejemplo el señor Rodrigo Díaz el gobernador de Bio Bio pero es un hombre nombrado por el gobierno un hombre de la izquierda tampoco comparte las porturas de su propio gobierno respecto al tema de los decretos de los estados de excepción visiones comunes tampoco tienen unos son se llaman a sí mismos ellos mismos se llaman así socialistas democráticos tratando con el adjetivo democrático de diferenciarse de no sé el socialismo los comunistas que no es socialismo no es comunismo no es nada porque ya no existe ni el socialismo ni el comunismo ni siquiera en China cosa que debería saber el señor Tellier existe simplemente esa reliquia putrefacta octogenaria y corrupta que el partido comunista chino eso sí existe y subsisten porque tienen las palancas del poder tampoco veo que le estén ofreciendo nada al pueblo chino lo que le han ofrecido al pueblo chino los comunistas desde hace unos 30 años fue dejar que los los espantosos los perversos capitalistas hicieran funcionar la economía china entonces ¿qué tienen en común todas estas personas acá en Chile? eso que están en el mismo bote salvavidas y que no quieren volcarlo porque en ese caso se ahogan todos ustedes vieron la película Titanic ¿no se acuerdan? ese bote que se alejaba con una señora que quería volver para rescatar a los náufragos que estaban pataleando en el agua helada otros egoístas por supuesto no pero todos por igual querían salvar el pellejo señores el único interés que une en este momento a esto que parecía un tsunami imparable pero que se está digregando en sus partes componentes lo único que los une todavía es su común afán de salvar el culo nada más y al parecer creen que tienen que poner fe en el bote salvavidas esperando que aparezca el Carpatia un Carpatia político el barco que rescató a los náufragos que aparezca un Carpatia político a rescatarlo pero no de dónde va a aparecer ese Carpatia se pusieron en un callejón sin salir a la historia política del país consiguieron hacer daño consiguieron parar este país consiguieron arruinar a mucha gente consiguieron generar un daño inmenso pero nada más consiguieron chocar el Titanic y ahora están en el bote salvavidas amigos continúo con Lavoclub el mejor detergente para la ropa y otro de ellos también para la loza biodegradables hipoalergénicos se los traen a la casa los reciclan los envases no puede haber nada mejor que Lavoclub no sé cómo usted sigue comprando los otros conserva tu plan amigos si usted es un hombre mayor que ha recibido tiene algún problema por el tema de la edad con la ISAPRE póngase en manos de conserva tu plan no le va a costar un peso y es muy posible que usted salga adelante manteniendo sus condiciones actuales a pesar de todo usted no gasta un peso la empresa conserva tu plan que es un bufé de abogados ha conseguido muchos éxitos más de 2.000 así es que cosa suya continúo con notarios press la manera más rápida amigos de sacar un papel notarial es abrir su computador prenderlo echar a notariospress.cl llenar los datos del papel necesario y luego ir unos pocos minutos a retirar el papel listo 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 en la notaría en vez de instalarse por hora notariospress.cl sigo con hey el corredor inmobiliario más rápido de chile si usted necesita plata ahora para invertir o para irse al país o para gastársela para comérsela para tomársela ángel hey y termino con espaciojedrez.com ignoro si todavía hoy porque estas cosas cambian de día a día queda siquiera un cupo en alguno de los cursos pero usted puede averiguarlo simplemente entrando a espaciojedrez.com y llegado el caso díganle que es amigo mío y que le haga un cupo Pablo en el curso que usted quiere y que para otra vez no se va a demorar tanto en pedir una una inscripción recuerden que son cursos fantásticos que duran varios meses cada mes son cuatro clases por zoom o sea en directo apenas 21 lucas nada usted puede bajar las clases por video si acaso perdió una la baja en video y ahí la tiene y hay un montón de otras actividades que no le voy a recetar ahora porque me está quedando sin garganta pero que ya se las he contado otras veces no es solo la clase de Pablo sino que un montón de otras cosas para que usted desarrolle sus capacidades de ajedrez y más importante para los niños desarrolle sus capacidades intelectuales orden el orden mental es la base de la inteligencia cómo priorizar cómo analizar la teoría del árbol de análisis las juzgadas candidatos las opciones cálculo de variantes concretas todas esas cosas tienen que ver con la vida cotidiana con la profesión con todo y para sacarlos del tema chileno o internacional ahora les voy a mostrar un libro entretenidísimo que tiene que ver con un mundo que parecía desaparecido que parecía que solo existían los libros para niños de Emilio Salgari pero que resulta que empezó de nuevo a operar a distintos niveles incluso a nivel del mar la piratería marítima propiamente tal ustedes saben que hay una zona del mundo a la salida del canal de Suez en el mar en el mar Índico creo que se llama ese frente a las costas orientales de África que es una zona donde aparecen de repente unos botes a motor claro con unos piratas que asaltan barco los logran abordar y piden rescate hay una película de Tom Hanks sobre eso basada en un hecho real bien he aquí un libro que trata la historia de la piratería marítima las guerras piratas de Peter Earle es lo más entretenido que hay aquí dicen fascinante su scholarship o sea su conocimiento académico sólido y cuenta la historia de manera lúcida y bien y con un buen buen ritmo una fantástica lectura que rechaza un montón de mitos acerca de este tema iluminador dice es muy entretenido cuando empezó la piratería les cuento yo mismo el tiro empezó cuando empezó la navegación trasladando mercancías de algún valor inmediatamente aparecieron algunos tipos que dijeron asaltemos ese barco robémosle las mercancías esos son los primeros piratas había piratas en la época de los griegos los fenicios los romanos y siguen habiendo piratas hoy en día es una historia muy interesante cómo se ha enfrentado el tema de la piratería qué clase o qué cantidad de daño infligían en un momento dado en el siglo XVI bastante grande pregúntenle a los españoles de esa época vayan con la máquina del tiempo al siglo XVI y pregúntenle cuánto oro y otros bienes se robaron los piratas del Caribe por ejemplo bien fue un tema de muchas novelas de Salgari y aquí está la historia real aquí está la firme sobre la piratería he verificado en Amazon que este libro esta misma edición está disponible es súper entretenido lo va a sacar de lo usual de todos los días ¿sabían ustedes que había naciones de piratas? un poco lo que pasa ahora en África Oriental que hay una zona donde la gente que vive en la costa son todos piratas ese es su trabajo salir a piratear había en el norte de África de Barbary Coast que se llamaba y creo que se llama así todavía una zona de piratas tenían sus propios diques sus propios astilleros para hacer barcos para la piratería es muy interesante el tema estimados amigos de Pirate Wars de el señor Peter Earle hacía tiempo que no lo veía este libro tengo una parte de mi biblioteca dedicada a libros de marítimo historias de barco historias de guerras marítimas tecnología marítima piratería millones de cosas ahí está el famoso libro de McMahon sobre la importancia del mar para los grandes poderes no me acuerdo el título exacto estaba este libro que lo leí hace unos 10-15 años y probablemente como ocurre con todo el libro que lo muestre a ustedes o lo voy a terminar por releer porque así es estoy jodido y amigos eso sería todo les quiero recordar que mañana jueves estamos con Nicole Rodríguez y no dejen de ver si está ya disponible supongo que hoy día sí el el como se llama esta cosa que hace ella bueno ella tiene un espacio en YouTube donde ustedes pueden verla a ella solita siendo entrevistando una persona interesante una gran entrevistadora una tremenda periodista ya no quedan como ella lamentablemente es un caso único diría yo mi amiga Nicole Rodríguez los demás se convirtieron todos en activistas no saben preguntar y son ignorantes además la mayoría bueno y eso sería todo nos estamos viendo mañana con Nicole y y